Enfrente, es el más infeliz que me lleva Ignorándome toda la gente Mas de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me miente la gente Y sabiendo fingir de ser dichosa Frente a un mundo vulgar y embusteló Gente hipócrita, ruida y valiosa Quiere nada decir de dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su pueblo es el mismo agujero Hay otros distintos caminos Voy siguiendo cansado el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando y mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Yo le entiendo a la mano al amigo Pero el rico jamás era mío Allá Panchito Soy cabal y sincero testigo Yo le entiendo a la mano al amigo Pero el rico jamás me lo humilló La guitarra ingeniero Por favor Soy el poquito Your life La canción es más bestial Pero ingeniero Yo le entiendo a la mano al amigo Yo le entiendo a la mano al amigo Y yo le entiendo a la mano al amigo Y yo le entiendo a la mano al amigo Y yo le entiendo a la mano al amigo Y yo le entiendo a la mano al amigo No se vete, no se va con nada De todas maneras que se han perdido De buscarte, luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la excepción más grande que he tenido Lo que tú hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes que menos Dime cantinero, tú sabes que menos